Eres la única razón El calor que se deja sentir en una tarde fría La luz que ilumina el corazón en una noche oscura Estando contigo salgo de estas ataduras Que amara mi cuerpo No dejes que me lleven hasta la locura No solo tú puedes Eres la que quieres siempre conmigo Eres la que quieres siempre a mi lado Eres la que cambiará mi destino Eres el amor que siempre en el oro Eres la única razón de mi vida Eres la única razón que yo tengo Eres la que ha mantenido encendida Eres la llama que me quema por dentro Eres la única razón de mi vida Quiero conquistar tu amor, yo quiero que seas mía Quiero calmar la pasión que me mata por dentro Esta soledad que siento de noche y de día Quítamela por favor, mira que estoy muriendo Estando contigo salgo de estas ataduras Que amara mi cuerpo No dejes que me lleven hasta la locura Cándalo tú puedes Eres la que quiero siempre conmigo Eres la que quiero siempre a mi lado Eres la que cambiará mi destino Eres el amor que siempre en el oro Eres la única razón de mi vida Eres la única razón que yo tengo Eres la que ha mantenido encendida Eres la llama que me quema por dentro Eres todo lo que quiero, todo lo que tengo Eres la única razón que yo tengo Eres todo lo que quiero, todo lo que tengo Eres todo lo que quiero, todo lo que tengo Eres todo lo que quiero, lo que anhelo Eres todo lo que quiero, todo lo que tengo Y es que tú me haces temblar por fuera y por dentro Eres todo lo que quiero, todo lo que tengo Y es que estando contigo yo me siento contento Eres todo lo que quiero, todo lo que tengo Siempre vivente y en mi corazón yo te tengo Eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero, lo que no es y lo que tengo Eres todo lo que tengo Eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero Cambiarás mi destino, siempre te quiero a mi lado porque eres el que quiero yo Y es que tú eres, lo que quiero yo, lo que quiero yo, eres, eres, tu pasión y tus besos son Lo que quiero yo, lo que quiero yo, eres, eres, la que me hace temblar Lo que quiero yo, de dulces placeres, eres, eres, tu sonrisa y tu lindo cuerpo Para mi, para mi, para mi, eres, 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 eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero, lo que no es y lo que tengo Y es así Eres todo lo que quiero ¡Salsabor! ¡Salsabor!